¡Desde Dallas, Texas! ¡Buenos días, morrillos! ¡Bam! Desayuno de jefes listo. A Pelón le hice dos huevos estrellados, un jamón partido a la mitad y un pan con mermelada de fresa. Y a mí también fueron dos huevos pero solo los blanquillos, también un jamón y también un pan con mermelada. ¡Ya! ¡A comer! ¿A quién lo ladran? ¿Eh? ¡Aquí me chan, la gana, mamuchita, mocha! ¡Morrillos, sí los hemos saludado! ¡Cando, morrillos! Ahorita acabamos de salir del gem, como pueden ver por mi apariencia de zombie. La verdad, hoy los dos tuvimos un súper buen gem time. ¿O no? ¿Verdad? La verdad me sentía al 100, no sé por qué. Tal vez porque ya pues el lunes fuimos, está el miércoles. Entonces como que ya me... ¿A la rutina? Ajá, como que ya me acostumbré pues. Ay, no sé, me encanta, me encanta, me encanta ir al gym. Ahora sí, ya me siento a gusto para empezar mi día y estar, pero al 100, me fascina ir al gym. Tuvimos que venir por leche, morrillos, porque no tenemos para nuestros licuados y ya saben lo que nos hace la leche normal. Yo no voy a sufrir otra vez. ¿Garro dos, no? ¿Dos otra vez? Sí, sí de una vez. Sienten como bien inflados, como bien llenos de aire. No de leche, sienten como de aire. No sé. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacernos nuestros licuaditos para comer. No manchen morrillos, había muchísima cola para cruzar de San Diego a Tijuana. Ya sé que siempre es al revés de Tijuana a San Diego, pero como ahorita todos salen de trabajar y así de este lado, todos a esta hora cruzan para Tijuana y había muchísima cola. Así que ahorita vamos en camino a la garita de Otay. A ver si ahí hay poquita, menos fila, no sé, cualquier diferencia, que sea poquita o menos, estaría perfecto porque ya está súper larga, pero súper, súper, súper larga. Veamos, hoy hay como unas dos horas, hora y media. La verdad, la verdad no sé. ¿Ven que cruzar por Tijuana cuando hay mucha gente? ¿No? Oh my God. Se van de caminando. Sí, cierto. Entonces, la verdad, chanquitos, que no hay acá hasta esta línea. Pero vamos a ir a Tijuana, morrillos, porque Pelón tiene partido hoy, porque es viernes, tiene partido dos viernes. Y además queremos checar unas cositas del parque, que todo esté bien, pues, perfecto para mañana. Que mañana nos vamos a ver, morrillos. Entonces, queremos ir al parque y, pues sí, a ver cómo está todo el show, que la verdad no me acuerdo haber ido a ese parque nunca. Tal vez cuando estaba bien chiquita que vivía en Tijuana, así que vamos a ver, estamos morrillos. Chequen esto, morrillos. Esta es la cola de acá. No sé si pueden ver. Pero es mucho menos, muchísimo menos que la de allá. Mucha diferencia. Sí. Está cerrado el parque. Como estamos en Tijuana, morrillos, le prometí a Prissy que íbamos a ir a Chowin. Los mariscos que más le gustan. Sí, están deliciosos. Y hace mucho que no veníamos. Entonces, estoy bien emocionada. ¿Qué vas a ordenar? ¿Aguachile? Agüecho. Agüecho y una tostada de ceviche. No, pues no quiere nada. No, no quiere nada. Morrillos, chequen las chips y la salsita de este lugar. Oh my God, está delicioso. Mírenlas, con chilito. Oh my God, se está haciendo a la boca. Y esta es la salsita. Mmm, papá. Bye, 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 bye. Perdón, morrillos, por antojarlos. La verdad, perdónenme. Pero es que está tan rico. Y también tiene como pico de gallo acá. Pues si nos gusta tanto la salsa. Mmm, papá. ¿Rico? ¡Bam! Para empezar, nada más una tostadita. Algo tranqui. Y ahorita sigue lo... Lo bueno, bueno. Oh, gracias. No, no. Gracias. Buen provecho. Gracias. Ay, ya llegó. Oh my God, se ve bien rico. Un provecho morrido. Oh my God, delicioso, delicioso todo. Oh my God. Eso, buenísimo. ¿Te lo sabe? A mí me encantó, eh. Sí. Cada vez. Siempre. No me puedo quejar de los mariscos. Ajá. Siempre están deliciosos. Eso, excepto la vez que ordenamos tostadas de ceviche con camarón cocido. Ah, sí, sí. Sí, los equivocamos. Era camarón crudo. O sea, es bien, bien, bien rico. Pero sí, les conté qué he hecho con el parque. Hablamos con el señor que, este, cobra para el parking. Y dijo que ya estaba cerrado el parque. Nada más hoy lo cerraron temprano porque iba a haber un evento hoy anoche, ¿verdad? Sí, algo así. Algo así. Eh, y dijo que los kioscos se tienen que apartar. Y que la oficina donde se apartan se cierra a las 4. O sea, que lo cerraron mucho antes de que llegáramos acá. Así que mañana, yo digo que temprano, más temprano que podamos venir, este, para ver. Si hay uno, si hay uno y si no, pues para apartar un lugar, aunque sea así solo sin kiosco, nada más ahí. Pero sí, tenemos que ir mañana temprano para averiguar todo eso. Y para poder, pues, apartar un lugarcito chiquito, pues, para nosotros, changuitos, que sí encontramos mañana. Vean, chequen la luna. Uy, es luna llena. Va a salir. ¡Luna llena! Ven, 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 ven. ¿Dónde está? Ahí está. Ay, chinga. Sí, parece nada más una luz. Ahí está. Ya llegamos al Campo Morrios donde voy a jugar hoy. De hecho ahí están, chequen nomás. Acaban de cobrar un penal. Roja directa, Morrios. ¡Toma! Llevamos una hora, de hecho estamos una hora y media temprano, pero está bien, Morrios, porque ocupo, ocupamos más bien. No, tú más bien. Sí, ocupo bajar la comida antes de jugar, pero creo que una hora y media es suficiente, Morrios. Sí. Pero sí, chequen nomás los campos. Son de tierra, Morrios. Pero tengo que decir, sí, de todos los campos que he jugado, estos son los que más me encantan. Estos campos de tierra aquí en el Romero, los amo. Me encanta jugar aquí en la tierra, no sé por qué. Ya tengo años que juego aquí y no sé. Sí, antes jugabas en los de allá, cuando venía yo a verte. Tengo muchos recuerdos aquí, Morrios, bonitos, chingones. Y sí, aquí es donde aprendí muchísimo de fútbol. Más bien la garra, el colmillo y no tenerle miedo a nadie porque aquí en Tijuana hay muchos jugadores que están cabrones. Muy buenos jugadores aquí en Tijuana, Morrios. Pero sí, ahorita voy a jugar en como una hora y media, pero vamos a ver si me... Oh, no es penal, estío libre. Pero sí le sacaron roja directa al vato. ¿Gol o no gol? Ah, no sé. No, no creo. No, ni yo. Vamos a ver, Morrios. ¿Gol o no gol, Morrios? ¿Gol o no gol? ¡Ah! Ya estamos en casa Estoy cansadísimo Hoy fue el primer partido de la temporada Y perdimos Perdimos 2 a 1 Con un autogol Pero está bien Vamos empezando Así que todavía tenemos mucho por adelante Y ya sé que tenemos equipo Con qué Así que le vamos a echar ganas Pero ya es tiempo de irnos a dormir Mañana es un gros río La verdad es que sí Estamos bien nerviosos Todo el camino Estamos callados con el radio apagado Nada más pensando en mañana Así que va a pasar Que no haya pedos De que nos corran de ahí Eso es lo que me preocupa más Que nos vayan a correr Pero Dios quiere No nos corren Y así podemos conocer Muchísimos de ustedes Así que con eso Los dejamos morridos Muchísimas gracias Por este vlog Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el amor Los queremos un chingo Y a muchos de ustedes Nos vemos mañana Bye Adiós morridos Buenas noches Que estén con los angelitos Los queremos muchísimo Muchísimo Muchísimos Muchos gracias por todo Se la rifan Que eso nos cuide muchísimo Ustedes nos cuide mucho Y nos vemos mañana Bye Bye Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá